Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos a miércoles 22 de marzo y bueno, estoy en mi casa o no tuve chamba y pues aquí estamos editando videos, estoy tratando de subir uno, bueno, está terminando de renderizar y pues aquí andamos y bueno, estaba viendo que ya necesito un tinte, pero... Me cae bien gordo pintarme el cabello porque, bueno, uno, si voy a una estética es seguro que me quedo dormida, sí, la verdad es que siempre que me agarran el cabello es como si fuera, no sé, pero en cuanto me tocan me quedo dormida y pues no me gusta, ¿verdad? Porque pues bueno, es un poco incómodo y pues la verdad pues no está chido y la otra es que cuando yo me lo pinto me quedan unas partes que no se pintan y otras, sí, entonces pues no está chido y bueno, pues por ahí tenemos a mi hijo también, sigue todavía un poco enfermito, pero ya está mejor, está viendo... Patrulla de cachorros es su caricatura favorita, me acabamos de descubrir. ¿Qué hacen para distraer un poco a sus hijos? La verdad yo no estoy muy a gusto con que esté viendo tele, no es parte de mi forma de crianza, pero bueno, a veces necesitamos un respiro, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos a jueves, ayer pues me quedé terminando de editar videos y bueno, pues también estaba ya haciendo algunas cosas de papelería, de la chamba y bueno, hoy ya tenemos chamba. De hecho no les doy la cara porque la neta estoy pal traste y bueno, aquí vemos este individuo que le encanta, no sé por qué sentarse, dice que a trabajar en las máquinas rectas, bueno, en cualquier máquina. Y bueno, pues hoy toca hacer músculo, vamos pues a planchar, como les dije, ser diseñador de moda hay que ser todólogo. ¡Saludan! Y digo que vamos a hacer pote porque esa planchita sí pesa por lo menos un kilo y medio, pero bueno, pues está fácil para planchar con esa máquina. Esta es la mía. Por acá tenemos las lavadoras. Estas están en el stand-by para meterse en la secadora ya que esa de ahí no funciona. Y bueno, pues acá tenemos nuestras dos lavadoras industriales. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos a viernes. No les he podido grabar porque como ven estoy muy enferma. Tengo alergia estacional, o sea, alergia de primavera. Y la verdad es que no me he sentido muy muy bien. Por eso no les he querido grabar. Son las nueve de la mañana y parece que fueran las cinco o seis de la tarde. Está muy oscuro. Bueno, ahorita nosotros vamos a desayunar. Ahorita ya lo bañamos. Y hola. Se acaba de bañar. También me baño. A veces, pero sí me baño. Bueno, entonces voy a desayunar. Amigos, buenos días. Ahora sí ya estoy un poco más desciente. Ando en la calle. Voy a ir a comprar una medicina que me encargaron. Y pues sí, aquí nos movemos en motocicleta. Y bueno, les decía en el otro video que dicen que de milagro está viva mi moto. Pero bueno, lo dicen porque de verdad tengo muchos años con ella. Es año 2003. Y yo la tengo desde el 2004. Así que ya llevamos más o menos unos 13 años con ella. Por eso dicen, o sea, la ven y dicen, ¿todavía sirve esa moto? Y le digo, pues claro. Claro, es una Honda Active. Y bueno, aquí lo peculiar que tiene esta moto. Es que todas sus partes son de aluminio. Entonces es una moto muy pesada. Entonces si choco, pues no hay tanto problema. Nada más se aboya la pieza y la mando con el laminero. Lo único que es de plástico, pues es esto negro. Y esta parte. Lo demás, todo es de aluminio. Bueno, entonces voy por la medicina. A ver si les puedo grabar en el camino. Bueno, de hecho, ya compré la medicina. Ya llegué a la casa de mis papás. Como que todavía me coge un poco grabarles delante de la gente. Porque de por sí la gente se me queda viendo raro. Ahora con cámaras se me quedan viendo más raro. Entonces, como que todavía me coge un poco eso. Espero que pronto se me quite eso. ¿Qué tal? Pues ya salimos de trabajar. Salimos temprano. Y venimos a llevar a David chiquito al parque. Está aquí a unas dos cuadras. Lo mismo es que pues hay que caminar. Y pues estamos llevando un supliciclo. Que desde que tiene año y medio. Ya los ha utilizado. Bueno, vamos a ir al parque. Y ahora sí, pues ya llegamos al parque. Este parque está a un lado de un río. Bueno, de ese río. Y bueno, la verdad son varios kilómetros. Si te tardo, yo creo que bici una media hora. Caminando pues más. Pero pues es un buen lugar para hacer ejercicio. A los que vienen. Yo soy muy floja. Así que pues, en él. Pero no, no la cuestiones. Sino que por la noche está muy oscuro. Y pues sí da miedo. Y en la mañana, pues como tengo a David chiquito. No tengo a quien me lo cuide. Así que pues, no. Bueno, aunque no van a decir, ah, si se puede. Pues sí, ah, pero yo ya no. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, este es el skate park que tenemos aquí cerquita. ¡Suscríbete! 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 Se va a quedar con su papá. Él ahorita salió en las tardes. Entonces, en cuanto él llegue, pues yo me voy. Así no se va a quedar solo, ¿verdad? Y, bueno, pues aquí estamos echando un poquito de... Tomando el fresco, acá en la oficina porque la casa está muy caliente. y acá ya estaba fresquecito bueno pues ya estoy aquí con mi amiga venimos a cenar en un restaurante oriental se llama Arroz porque fuimos al otro lado y estaba muy lleno y bueno, ella es mi amiga Joy y bueno pues esto es lo que nos vamos a comer es sushi, filadelfia, arroz y aromakis y tú igual te copié copiona ella me copió y bueno pues es un lugar muy padre yo ya había venido con mi esposo estaba muy acogedor y bueno pues nos gusta la comida de aquí y bueno ella no había venido ¿verdad? espero que te guste la comida y bueno aquí venimos a chisñar si es que siempre tenemos una mala experiencia siempre que salimos las dos cuando encargamos comida siempre nos sale algo que está crudo sobre todo de ella ya me voy a morir de siempre y bueno a mi me había tocado una que otra vez pero hoy no nos ha tocado tan mala suerte y bueno venimos a chisñar sobre nuestros maridos este, nigeriar viejas y quejarnos también de nuestros maridos bueno nos vamos a exponer a cenar adiós 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 de comer asando carne este, picando verdura para los nopales y fruta pero aquí andamos hasta este ya estoy muy cansado y bueno saluden y hoy estamos en una terraza nada más que pues está haciendo mucha luz por eso casi no se ve pero bueno pues estuvo buena la tarde ¿verdad que sí? a gusto y pues más que nada queríamos hacer esta pequeña parte pues para despedirnos de todo el vlog del fin de semana y un poquito más de eso porque casi no grabo esta semana pero bueno espero que lo disfruten y les guste si te gusta dale me gusta suscríbete si no lo has hecho y comparte para que más gente vea nuestros vlogs bueno pues entonces nos vemos digan bye 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 bye